El proceso local electoral de este año será la prueba de los partidos políticos que cumplan con la paridad de género a la hora de seleccionar a sus candidatos, sostuvo Teresa Vázquez de Los Santos, integrante del Instituto Veracruzano de las Mujeres, quien refirió que en este tema las mujeres tienen mucho que ver, pues ellas mismas tienen que ir viendo de qué forma podrán tener acceso a los cargos de elección popular y no solo ser las que organizan grupos de apoyo y demás. Entrevistada durante su visita a Córdoba para participar en el foro La Mujer en la Construcción de la Democracia en Veracruz, organizado por la 16 Junta Distrital del INE, Vázquez de Los Santos sostuvo que la reforma político-electoral es muy clara respecto a la paridad de género. Y en esa misma ley está claro que el hecho de postular mujeres a cargos de elección popular en espacios dignos y no en municipios o distritos pequeños o donde los partidos políticos saben que van a perder, y destacó que con esta nueva ley electoral los partidos políticos se verán obligados a modificar sus estatutos para abrir nuevos espacios a las mujeres. Con imágenes de Andrés Ramírez desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles. FORECONHA